La Universidad Abierta Recoleta está apoyando el proyecto Jazz Activo porque propone una experiencia. Más allá de ser un espectáculo, de mirar y estar sentados, ofrece la oportunidad de encontrarnos con la música, con la performance y con la poesía. Después de tanto tiempo en pandemia. ¿Cómo reaccionó el público? Esto está dirigido a ellos, es un proceso formativo, es un proceso educativo para encantar, para que la gente aprecie y para que comprenda la época del Jazz en relación a la política también, a los momentos del mundo. Estos espacios desde el arte se generan reflexiones que son muy importantes, que nos permiten también construir una sociedad más justa, más empática y sin duda alguna que el Jazz tiene eso también. El Jazz nos invita a intercambiar, a colaborar. En los teatros de las salitreras sonaban ritmos bailables. Y en la escuela Santa María de Iquique eran masacrados, obreros y sus familias. Fue una experiencia maravillosa, fue un viaje en donde no solamente se escuchó todo, sino que se sintió todo, fue algo palpable, fue algo muy bonito. Es para reflexionar, sobre todo lo que hemos vivido antes, a través del estallido social, creo que es un movimiento que era necesario, entregar el Jazz a... Que no sea tan elitista como decían los chiquillos, entregarlo a más gente y a un público que lo necesita, porque es liberación, Jazz es liberación y es paz. Es un gran acierto. Como la historia del Jazz, como la hace, que creo que es de António Hernández, el decreto del peón, de cómo se amarra a los movimientos sociales, de repente los trae a Chile, porque ya es un niño de la cascata Santa María con el Jazz. Y lo amarra, incluso lo trae a Chile, ahí con cara y todo, es un acierto tremendo eso. Porque todo es el libreto, la historia que nos va llevando. Y la situación del Jazz siempre me ha parecido particular, que se instaló en un lugar elitista sin ser su origen. Y esta situación me parece que justamente la puedo entrar a estar en eso. Y feliz, me encanta. Creemos que es fundamental porque es una propuesta que enlaza los hechos sociopolíticos que dieron origen al género Jazz, que es afroamericano, de las luchas de los pueblos negros. Y cuenta muy bien su origen y las distintas tendencias que permiten entregar una forma reflexiva y crítica de conocernos, de conocernos que historias están jalando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!